Rallando lo duro que estuve. Lo duro que estuve calor yo, vamos. Eso no lo perdono, no. Pero sí estuvo duro, ¿no? Me perdí, me perdí. A ver, ¿cómo fue? No, yo creo que es una fortuna. Hemos sido muy privilegiados de poder abordar nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, nuestro universo, nuestra cosmogonía en una comedia. ¿No? En un grupo de bandidos buscando tesoros. Creo que se mezclan muchas cosas que hacen que esto sea muy afortunado. Estamos tocando temas importantes, pero desde un lugar en el que todos nos podemos divertir y todos nos podemos identificar. A mí como extranjera me ha parecido un regalo y un honor poder como formar parte de una historia que se basa en buscar un tesoro maya, la cultura maya, los dioses. O sea, me parece todo una cultura y una historia tan rica para explotar en cuanto a la ficción. Qué lindo poder mostrar esa parte de México. Y creo que hacer una serie de aventuras es algo muy nuevo, nuevo para nosotros. Y creo que, como dice Dosal, como dice Esther, qué lindo que haya sido así. Creo que desde que leímos la propuesta de unos bandidos buscando un tesoro maya, así nos atrapó. Creo que así va a atrapar a la gente en todo el mundo porque obviamente la gente quiere saber un poco más, quiere ver más. Y visto desde un lugar de aventura con acción, con comedia, con ligereza, pero con personajes vivos. Es una responsabilidad gigante. Que Netflix le apueste a esto, que Red Room nos llame, nos convoque. Y que dijimos, uff. Es una serie muy grande. Es una serie grande en el sentido de, lo acabas de decir, no se ha hecho, no se ha visto. Y entonces nos están poniendo de pronto, van, órale, vamos a ver. Y entonces yo siento de entrada agradecimiento, me siento muy afortunado. Pues yo no había hecho aventuras nunca. Entonces para mí era como una oportunidad súper divertida de jugar, de relajarme, de sentirme más libre, con menos presión dentro del código, el género de la serie y de la historia. Y sí, estuvo duro el tema del calor en Mérida, las condiciones, los lugares, pero también un regalo, esos cenotes, manglares, la cultura de la que hablamos, todo eso puede más, obviamente, a las adversidades y lo duro que estuvo el calor. Y Lili... Subrayando lo duro que estuvo. Lo duro que estuvo el calor. Eso no lo perdono, no, no. Pero... Es que estuvo duro. Sí, estuvo duro, ¿no? Está bien que sepa que también sufrimos, que no todo es jajaj. Sí, que nos ven muy contentos, pero que estuvo... Nos ven muy contentos y muy monos, pero sí, está duro y también lo pasamos mal. Corrimos con tacones, cosas muy desafiantes. Creo que lo más especial de la serie son los personajes. Todos tienen estrella, todos tienen un carisma particular y especial y creo que cada actor, cada actriz, para cada personaje era perfecto y lo dieron todo, lo dimos todo y creo que se nota esta entrega, ese cariño también que nos agarramos entre nosotros durante el proceso y lo que le aportamos también de nosotros a cada personaje. Creo que eso es muy único y que va a hacerle al público conectar, encariñarse mucho con la historia, con los vínculos entre personajes y también el tono de la serie me parece que invita y que es un canto a reírnos del dolor, de las adversidades, a quitarnos importancia a nosotros mismos y a estar en el aquí, en el ahora, que la vida es una, entonces pasémosla lo mejor que se pueda. Hay un problema que se puede arreglar, se arregla. No se puede arreglar a lo siguiente, pero a no regocijarnos en el dolor creo que invita a eso, es de ese tipo de ficciones que te van a sacar un poco de tus problemas de tu día a día y te van a sumergir en la montaña rusa de la historia, en el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!